Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Bien, y ahora nos vamos a enlazar vía Zoom con María Fernanda Delgado Sánchez. Ella es deportista en la disciplina de ciclismo y también en la disciplina de natación. Vamos a hablar con ella sobre estas dos disciplinas, cómo ha crecido también esta disciplina y en qué torneos ha podido participar María Fernanda. ¿Cómo estás María Fernanda? Es un gusto saludarte y bienvenida a RCR Deportes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal María Fernanda? Es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí al programa. Sí, es un gusto y gracias también por la invitación. Gracias a ti María Fernanda. María Fernanda, a ver, primero comencemos hablando del ciclismo, ¿no? Porque si bien es cierto, haces ambas disciplinas, tanto el ciclismo como la natación, pero en primer lugar quiero preguntarte cómo así te nace el gusto, ¿no? Por el ciclismo y desde cuándo lo practicas. Este, vamos a empezar pues que yo soy ciclista de pandemia. Empecé con este gusto porque siempre me ha llamado la atención y justamente hice una tesis sobre el cicloturismo. Y entonces quise aprovechar la pandemia ya que los deportistas que utilizaban la bicicleta pues podían salir a hacer sus actividades. Y en eso me junté con un grupo de amigos y ahí es donde empezó esta actividad y ya lo llevé a otro nivel más que ya la competitividad. Claro, como tú lo dices, ¿no? Muchas personas o muchos jóvenes decidieron de repente por la forma de cómo se dio el tema de la pandemia practicar esta disciplina, ¿no? Y poco a poco, antes quizás el ciclismo era un deporte más recreativo que más profesional, digamos, ¿no? Pero poco a poco y digamos entre todo lo malo que fue la pandemia, digamos algo bueno que fue la llegada de la pandemia fue justamente eso, ¿no? Que más chicos se dedicaron al ciclismo y poco a poco también el ciclismo ha ido creciendo a nivel nacional, ¿no? Ahora, María Fernanda, ahora a nivel ya, como tú lo dices, ¿no? Ya tienes, ahí hay otro nivel, quizás un nivel más profesional. ¿En qué competencias has podido estar, has podido participar? Al inicio, después de estar como cuatro meses manejando bicicleta de forma deportiva con un grupo de amigos. Bueno, yo soy de Tarapoto, entonces aquí pertenecemos a la región de San Martín y siempre se hacían los eventos en el Alto Mayo que es en Rioja y en Moyo Bamba. Entonces ahí empezó yo a inscribirme a las competencias, a tener estas vivencias, había un muy buen nivel porque había personas ahí que sí se dedicaban al ciclismo antes de la pandemia. Y luego ya empecé a ampliar más mis horizontes, también los amigos, se hacen conocer más personas, gracias a las redes sociales. Entonces mi primera salida de Tarapoto fue ir a Lima a una competencia que se llama Totoritas, que lo hacen en Mala. Esa fue mi primera experiencia fuera de mi región, luego tuve otra invitación para ir a la Libertad, que es de Palo Santo, otra competencia también. Y después volví de nuevo a competir el año pasado, en febrero, lo que fue Totoritas otra vez, pero ya en verano. Esas fueron mis competencias, las competencias donde sí he ingresado. Y acá pues en la región que fueron como 7 o 10. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia que has vivido en estas competencias? Si bien es cierto, es un trabajo arduo que tiene que tener un deportista que se dedique al ciclismo, estar en constante práctica, en constante entrenamiento, para mejorar también algunas cosas y sobre todo algunas técnicas para las futuras competencias que se avecinan. Exacto, es muy importante saber también al inicio cuál es tu nivel. No siempre estamos como que manejando con nuestro grupo de ciclistas realizando el deporte, pero ya queremos llevar ya a otro nivel, como les digo, y ver cómo estás contra las otras personas que digamos en tu categoría, como damas, como varones, cuál es tu categoría, en qué debes de mejorar, en cómo es que tú te desenvuelves en una competencia, porque es muy diferente a que tú salgas a entrenar solo con tus amigos, a que tú estés solo directo a un objetivo y querer realmente ganar, ¿no? Claro que sí. Ahora, María Fernanda, ¿qué disciplina, o mejor dicho, qué modalidad es la que tú practicas del ciclismo? En el ciclismo, lo que realizo es el ciclismo de montaña, MTB. ¿Y es complicado? ¿Los entrenamientos son complicados? ¿Son difíciles? Es fácil, yo lo siento fácil porque me gusta, existen los retos como para escalar, bajar. Para mí, uno de los principales retos ha sido más que todo descender, porque pues estás en la montaña, hay obstáculos como piedras, troncos, raíces, y entonces hay que tener un buen manejo. Bien, María Fernanda. Ahora, dejamos de lado un poco el ciclismo y nos vamos a la otra disciplina que también practicas, la cual es la natación. Ahora, coméntanos, y creo que es la misma pregunta que te voy a comenzar a hacer, como la anterior que te dice el ciclismo, ¿desde cuándo tú también practicas esta disciplina, la natación, que es una de las disciplinas que es más completa porque haces distintas modalidades y es más exigente también la natación? Sí, la natación es un deporte que sí utilizas todo el cuerpo. Ya voy a llevar con este deporte un año. Empecé también el año pasado, en enero, y creo yo que sabía nadar. Al inicio quise saber qué tal me da y realmente desde que ingresé a llevarlo, ya no lo he podido dejar. Así que fui perfeccionando las técnicas y estilos también, la de espalda y mariposa y el libre. ¿Y cuál de los estilos es que te gusta más y la que practicas y usualmente es la que tú utilizas quizás en las competencias que has podido tener? En la natación solo tuve una competencia en la que yo participé en el estilo libre, que es el primero que aprendemos todos, pero el que sí me gusta bastante es el mariposa, ya que se ve muy bonito y realmente sientes que el cuerpo trabaja al 100%. Claro, y para tener una buena resistencia tienes que practicar de manera constante, porque si bien es cierto, como tú bien lo dices, el estilo mariposa es uno de los estilos que más trabaja el cuerpo y obviamente es más cansado también. Así es. Ahora, sí. Sí, o sea, en el estilo mariposa, por ejemplo, siempre hay que tener una buena coordinación. Siempre estar, cuando estamos en el agua también es muy bueno estar consciente, ¿no? Como los deportes que son individuales te ayuda bastante a conectarte contigo mismo y estar más consciente pensando en lo que estás haciendo, ¿no? Cómo se están moviendo tus brazos, cómo vas a respirar, cómo vas a mover tus piernas. Y eres tú, tú solo. Así es. Ahora, María Fernanda, tanto en el ciclismo como en la natación, ¿cómo tú has visto el crecimiento allá en Terapoto? ¿Cómo ves el apoyo que se le está dando a estos deportes para su crecimiento? Y también para ustedes, porque ustedes son los que practican, son los que dan la cara y obviamente son los que se sacrifican más para poder tener y practicar y llegar a alguna competencia nacional o también, ¿por qué no? Intentar llegar a una competencia internacional, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese tema, ¿no? Que es importante también saber si es que se le da el apoyo necesario tanto al ciclismo como a la natación. Ya, en lo que es el ciclismo, bueno, gracias también a la pandemia y a la gran demanda de este deporte es que se fue, este, fue aumentando un poco a lo menos en Terapoto hacer este, este tipo de deporte y algunos eventos ya que estos eventos normalmente se hacían fuera de Terapoto como en las competencias o si no en la costa. Y entonces, sí está, está en crecimiento, si se pudiera decir, todavía no hay mucho apoyo. Lo mismo con la natación, todavía, si se mueve es gracias a las academias, gracias a los profesores que nos enseñan. Entonces, nos juntamos y hacemos las invitaciones a otras academias que están dentro de la región y también fuera de las regiones para poder, este, realmente ser parte de un evento así. Pero si podemos llamar entre las autoridades, no, no todavía están dentro de eso, ¿no? No es como si hablaríamos del fútbol o el volei, ¿no? Que es un deporte más apoyado, si es que se pudiera decir así, por nuestras autoridades, ¿no? Pero después te das cuenta que hay otros deportes más donde son más interesantes y quizás a otras personas también les puede gustar, ¿no? Porque yo entiendo que hay personas que quizás no les gusta el volei. Por ejemplo, a mí no me siento muy capaz de jugar volei, pero me siento muy bien haciendo natación o manejando bicicleta. Y entonces sí encontré mi deporte. Y sé que quizás también hay otras personas que les ayudaría bastante también si las autoridades, por ejemplo, crearían un polideportivo o algunos lugares donde nadar, donde manejar bicicletas, se apoyaría mucho de esto. Sería perfecto para las personas también y se encuentren como... para realizar más que todo deporte, ¿no? Porque también se trata de tener una vida saludable. Claro que sí. Eso es muy importante lo que tú has comentado. Y sobre todo, y ojalá, como tú mismo dices, que estas dos disciplinas, tanto el ciclismo como la natación, sigan en crecimiento, ¿no? Porque nosotros hemos tenido unos Juegos Panamericanos en el 2019 que se mostró la gran diversidad de deportes que tiene el país, no solamente que es el fútbol o el volei, que son dos deportes que quizás mueven masas, ¿no? Como sabemos, tanto el fútbol y el volei son los que mueven masas, pero también hay más deportes que han podido ver la luz gracias a estos Juegos Panamericanos. Y sí, ojalá que también las autoridades poco a poco volteen y vean que no solamente es importante el ciclismo como deporte, sino también va a traer, como tú lo dijiste hace unos momentos, el turismo también para la región. Exacto. Sí. Ahora... Es muy importante. Claro que sí. Ahora, María Fernanda, coméntanos también en qué consiste tu rutina diaria. O sea, por ejemplo, de repente un día le dedicas a practicar ciclismo, otro día natación, o quizás hay días que practicas tanto ambas disciplinas deportivas. Coméntanos un poco cómo es tu rutina. Ya. En la semana, normalmente siempre utilizo el lunes para descansar. Utilizo el lunes para descansar y empezamos martes haciendo desde temprano. Normalmente me despierto a las 5 de la mañana para salir a manejar a las 5 y media. Y entonces hay como dos horas hasta las 6, máximo 7 de la mañana manejar bicicleta y luego realizar mis actividades normales. Y luego están las clases de natación que llevo, que son de 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Natación sí lo hago de 3 veces a la semana. Y ciclismo lo hago de 4 a 5 días a la semana. Donde los fines de semana es donde trato de hacer unas rutas más largas, más kilometrales. Y en estas transiciones que tienes de deporte tras deporte, al principio te ha costado, y sobre todo, ¿qué es lo que te costó adaptarte tanto al ciclismo como a la natación? ¿Qué fue lo que más te costó? Me costó más cuando ya empecé a hacer dos deportes. Al inicio con la natación me sentía muy bien, tranquila, podía llegar hasta hacer 6 veces a la semana, salir a manejar bicicleta. Pero cuando ya empecé a realizar dos deportes como la natación, entonces sí sentí mi cuerpo muy cansado, muy rendido, pero no era un cansancio de sentirme mal, sino que el cuerpo ya necesitaba descansar. Entonces he aprendido también a escuchar a mi cuerpo cómo se siente, y entonces darle el descanso y la alimentación de vida. Una vez que ya pasó esta transición de que mi cuerpo se haya acostumbrado a estas actividades, entonces es donde ya encontré el equilibrio para mí y para realizar estas actividades. Claro, y es muy importante tener el equilibrio, y sobre todo, y más aún, que tú te dedicas a dos deportes, tener un buen descanso y una buena alimentación. Y creo que esos dos van de la mano. Y ahí justo yo quiero hacerte otra pregunta, María Fernanda. ¿En qué se basa tu alimentación? ¿Qué es lo que, o mejor dicho, la dieta que un deportista que practica ambas disciplinas deportivas tiene que hacer para que pueda estar bien, saludablemente hablando? Y sobre todo, que equilibre ese aspecto tan importante que todo deportista tiene que tener. Ya, como ambos deportes es, como se le suele decir, cardio, entonces es un deporte donde vas a perder muchas calorías. Y entonces necesitas recuperar y también necesitas esas calorías para poder eliminarlas. Entonces uno de los principales siempre van a ser los carbohidratos, que viene a ser como el arroz, la papa, el camote y la proteína, que te va a ayudar también bastante con el músculo, porque en este tipo de entrenamientos, pues entonces hay un desgaste muscular también. Y también como utilizar siempre las verduras. Trato sí, he tratado sí, al inicio, se ha hecho un poco difícil de dejar las comidas chatarras, las que tienen las grasas saturadas, todas las que son con aceites y frituras, porque está bien si nosotros quemamos muchas calorías, pero también no es muy bueno para nuestra salud. Y entonces nuestro cuerpo mismo también se va sintiendo como qué alimentos si nos va a ayudar, qué alimentos ya lo vamos a desgastar en estos entrenamientos y qué alimentos necesitamos para estar tranquilo en nuestro cuerpo y darle la alimentación necesaria. Y también es importante el descanso, ¿no? Y más aún que practicas ambas disciplinas, el descanso es un factor también primordial e importante en este aspecto, muy aparte de la alimentación y de la buena alimentación que uno tiene que tener. Exacto, el descanso es muy primordial. Normalmente hay que dormir tus ocho o siete horas porque el cuerpo lo necesita. Hay veces que también a la mitad de toda la mañana o tarde, una pequeña siesta porque el cuerpo lo necesita. No está mal no dejar de descansar el cuerpo y solamente entrenar, entrenar, entrenar. Hay que descansar también el cuerpo y el cuerpo también te manda la señal de que si necesitas descansar, no hacer ninguna actividad, simplemente estar en reposo. María Fernanda, ¿cuál es tu objetivo de aquí en adelante para este año? ¿Qué es lo que se te viene para ti? ¿Qué es lo que vas a comenzar o ya estás comenzando a hacer para este año, para este nuevo año en tus ambas disciplinas deportivas que practicas? Uno de mis objetivos es, por ejemplo, en la natación, ya sí nadar todos los estilos y nadar más de 50 metros. Ese es mi objetivo, me muero por realmente nadar más de 50 metros en cada estilo y si es posible hacerlo combinado. Ya estoy en ese camino, ya sé que mi resistencia ha aumentado. En el ciclismo mi objetivo es mejorar mis tiempos, mis marcas, porque ya siento que mi cuerpo está acostumbrado, entonces lo que tengo que hacer es seguir con el entrenamiento y mejorar mis tiempos. Bien, María Fernanda, no sé si tú quieras ahora mandar algún mensaje, decirle a las personas que te están escuchando y te están viendo en este momento, porque es muy interesante todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has comentado y sobre todo tener en cuenta que para hacer ambas disciplinas deportivas tienes que tener una mayor condición física y sobre todo mayor responsabilidad en tus comidas, en tus alimentos y sobre todo en el descanso que tienes que tener. Sí, lo que pudiera empezar diciéndoles es que es bueno probar los deportes, ¿no? Normalmente siempre nos encasillan desde que estamos en un colegio, el fútbol, el vole o el básquet, pero también hay otros deportes más y a veces yo siempre me he puesto a pensar que ¿por qué no lo he conocido antes? ¿Por qué mis padres o en la escuela o mis tíos no me han hecho conocer este deporte, ¿no? Porque realmente la sensación es muy diferente, es muy diferente a lo que yo hacía quizás en otro deporte cuando estaba en la escuela. Y otra de las cosas es también la disciplina, siempre la disciplina va a ser un buen factor para ustedes y siempre es bueno empezar de menos a más. Nunca traten de ser muy, este, muy, ¿cómo se pudiera decir esa palabra? No sean muy críticos con ustedes, traten todo de paso a paso y van a tener mejores resultados. La disciplina sobre todo les va a ayudar bastante. Bien, María Fernanda, ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y sobre todo que nos hayas hablado de dos importantes disciplinas, ¿no? Que poco a poco están en crecimiento, el ciclismo sin duda alguna está en crecimiento en todos lados, en todo el país, al igual que la natación, ¿no? Pero claro, como bien lo hemos dicho, se necesita también que las autoridades volteen y miren también a estas disciplinas que poco a poco, como bien lo digo, está creciendo y está también logrando resultados importantes. Tenemos bastantes resultados importantes tanto en natación como en ciclismo y así es que hay que seguir para adelante y como bien lo digo, ¿no? El apoyo tiene que seguir para que también ustedes, quienes están practicando, entrenando y están sacrificando muchas cosas de por medio, tiene resultados importantes y eso también hay que valorarlo bastante. María Fernanda, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez de poder tenerte aquí en el programa y seguramente vamos a estar contactados nuevamente para seguir hablando de estas dos disciplinas tan importantes. Muchas gracias por la invitación y siempre voy a estar para lo que ustedes deseen. Mientras se trate de deportes, yo voy a querer dar todo lo mejor de mí y mi experiencia. Listo, María Fernanda. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, así es María Fernanda, delegado Sánchez, deportista en la disciplina de ciclismo y en la disciplina de natación. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo.